El más fácil era la punta de garros Si Zoro Era el segundo más fácil Basta de tirarme para abajo vos, gané, gané Wow, bien jugado Alberti La renaje a Casipeta Ah no, perdiste, perdiste Alberti, Alberti ¿Cuál es tu win-rate contra Casipeta? ¿Cuál es tu win-rate contra Casipeta? 0% El mío también igual Arranca Arranca el partido Laser Zoro Están las cámaras al revés Yo quiero ver en el chat cuántas bolas de boliche se come Zoro Pero yo estás bien, boludo Abas una apuesta, cuántas bolas de boliche se come Zoro Del 1 al 3 Del 1 al 3 Para mí se come 2 Para mí se come 2 Yo lo entiendo Toda la vida nunca me dan un match En torneo siempre me dan Siempre En torneo siempre me dan un match Siempre En torneo siempre me dan un match En torneo siempre me dan un match F225 Pero yo ayer les jugué un F219 Así que Pero lo que yo digo Es que estuve viendo el grupo online Y siempre terminaban parejo No era que le rompía el orto de láser Como me lo rompía Bueno online no cuenta Online no cuenta Aparte Zoro es más fuerte A ver, pero es algo Hay que tener cuidado que está el árbol Pero le mete el nabo Le lee bien el doble jump Le mete el nabo porque es un nabo A ver Buena técnica Zoro En busca del Zoro Roll Esa se las enseñe yo Literalmente El Zoro Roll El Zoro Roll se las enseñe yo No, no, no Vos les enseñaste el Zoro Roll Yo les enseñe los movimientos con la bola Cacipeta inventó el B para abajo Confirmado Antes de Cacipeta La gente no sabía que había un B para abajo Yo les enseñe a hacer reverse A Zoro A mi no me enseñaste Pedro, todo lo que sabe de Zoro se me enseñó Lucho A mi me lo enseñó el internet No, yo le enseñe a hacer los reverse No, no, se le enseñó Lucho Vos En el chat 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 Uno Si les enseñó Cacipeta hacer el reverse Dos Si les enseñó el internet Tres La bola de Doluche La bola de Doluche Se me enseñó yo al azar Si, Pablo El usado El usado El usado El usado Yo a Zoro le enseñé el botón de salto Ese se lo enseñé yo Es un botón secreto ¿No le está dejando jugar? El que tiene más barito es el que se animaba a hacer golf Vos, Zoro está parejo Está parejo Busca el... ¡No! ¡Es mi brin! ¡Es mi brin! ¡Es mi brin! ¡Es mi brin! Clipealo, clipealo porque me vuelvo loco Se hizo de vuelta, boludo Y se come un árbol Y se come un árbol Y se come el árbol ¡Vos! 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 ¡Es la Zoro! ¡Es la Zoro! ¡Vos! ¡Es óptimo en el 8! ¡Vos! 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 Busca el Backert Lo busca lejos Lo busca más el Globito Se recupera como quiera Sí, Zoro pensó que iba más abajo Pero le quedó más alto Pero esta jugando bien Zoro Está parejo el partido Busca el Nerf que no Láser se suelta El shield antes Tienes que tener cuidado Láser por esta altura Tienes que tener cuidado Láser Tienes que tener cuidado Láser Que en esta altura Le perro de meter cualquier gol Este porcentaje ya no copia con nada Es cualquier golpe Tenemos que tener cuidado Láser Le rebota la ondita así Y lo mata me parece Tienes que tener cuidado Láser 2 segundos le quedaba, el solo roll, busca el solo roll. Uy, saco la guincha para el otro lado me parece. Hay que traer cuidado a ver. Nooo, como le vas a tirar eso a un villager? Con eso va a terminar la partida. Cuidado que... Si lo puede rebutar, si lo puede rebutar. Si lo puede rebutar. Solo esta esperando que se lo tire. Se lo va a guardar, yo digo que se lo va a guardar. No, no se rompe el pocket. El pocket no se rompe. Acá estamos con la Smash que no. Ahí esta! La bola poketeada! Te comiste la bomba perro! Y con eso Lazer se lleva del game 1. Lo ponemos acá. Se come una bola. Una de las bolas igual ahí esta. Bueno, cambiemos los casters que estamos acá. Estamos 4 personas arregatando. Ahora esta como el de ese acá abajo. Wallace acercaba el de la derecha con el bigote. Bueno, todos tenemos bien. Yo te voy garbudo. Yo ya me deje estar. A esta altura de la vida ya fue. Que? No, yo estoy acá en el medio. Yo me siento... Como el negro encina, viste? Tomando una celita. Bueno, arranca el partido. Vamos al game 2, rápido. Saco el Wolf. Counter pick. Me parece que Wolf le gana el matcha para ayer. Lazer que tauntea con un champ. No le gusta el taunt. Tengo un planteo para ustedes y para el chat. Si Zoro es el mejor Wolf de Dubai. ¿Zoro no es el Top Furry también? Si. Gracias. Zoro Top Furry. Un anime. Zoro Top Furry ganándole a Funka y a Erics. No, Top Furry que es. Cuando ahí se escucha ahorita con Zoro. Lo enviamos un gato. Bueno, vamos al partido. Volemos al partido. Volvemos al partido. 69% para Lazer. El número de Nugget ya lo parió. Ahora Nugget deja de mirar el stream. Los buenos Valkers. Arranca bien. Si Zoro esta cubriendo muy bien sus opciones. Se esta moviendo bien. Aprovechando la buena movilidad de Wolf. Lo esta presionando constantemente. Y esta aprovechando los proyectiles de Lazer a su favor. Bueno, por ahora si. Ahí vuelve la boliche. No. Vuelve alto. Bien. Bien recuperado. Bien solo. Ten cuidado. Ahora. Con Wolf puede volver alto con eso. Ahora el Lazer. Tiene que darse cuenta que Zoro va a empezar a volver siempre así. Y bueno. Zoro tiene que no contestar los ID con Dash Attack. Bueno. Acabo de entrarme que el Up Smash de Wolf. Le gana el pair de Villager. Depende de donde pegue. La ondita. La piedrita. Si no. Pero depende como pegue cada uno. Le pega la piedrita. Si le pega con la onda no. Le tira una maceta. Le tira la ondita. Le tira otra ondita que no. El grab. Va a hacer el back throw. Tira el Floyd. Planta el árbol. Tiene que tener cuidado Zoro acá. Lo puede dar vuelta. Ahí ya estaba. Lazer estaba atento. Le tira una maceta. Es el que quiere el árbol. Y ahora Zoro le pega al árbol. Chao salga de acá. Vamos a cortar. Zoro se cagó. Cortando leña para el carbón. Jajajaja. Y ahí va. Fogarsmash de Zoro como le gusta a Autoshield. Hace un Tivan en el medio. Le cae con el Wunder que nunca falla. Y el Ashmash que no. Láser en la plataforma baja bien. Ahí si Zoro rebotaba. Lo mataba a 144% para el láser. Planta un árbol. Dale, dale. Rebotale el árbol. Lo quiere rebotar. No. El láser ya sigue. Y lo mata. ¡No! ¡No! Que lindo el láser. No, 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 no. Voy a clipear ese stall. Zoro. Zoro. Se está divirtiendo. Mira. Vos, Zoro. El nabo, el Ashmash que no. ¿Labo el abolicio de Autoshield? El Ashmash. Vos. Ulises. Este primer stop va durando casi 3 minutos. Tengo su partido de láser. Bueno, le pega el LOL. Tirale el árbol. Reflectealo. Vos, Zoro está contando. 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 Vos sabemos quién es el especialista. ¿Cómo bajar a 7 minutos? No. Eh, pero esa... ¡Ah, se regala! ¡Goooo! Era esperar para llegar al borde. Le pega con las hojitas del árbol. Ya había visto el árbol. ¡Gracias, Zoro! ¡Gracias, Zoro! Ese de si pasa eso... Si pasa eso... Si pasa eso... ¡Paaaaa! Lo digo ahora... Lo dijo en Emma. Si... Si tira una bola boliche, la rebota y la poquetea... Bueno, no, no, no. Era muy... No, pero era muy cortito. Tenía que ser al borde. Tenía que ser al borde. ¡Oh, Lendo! ¡Combo de 4 minutos! ¡No! ¡Combo de Lazer! Se come un hacha. Busca al Spike. Solo busca chichearlo. ¡Oh! ¡Bien Zoro! ¡Bien Zoro! ¡Bien cubiertas las opciones! La pistolita. Láser todavía nunca ha apometido el tiro de la pistolita, que en realidad... No. Lo rebotás y te hace 20%. Sí. Bueno, el Fer no tiene salto. ¡Zoro! ¡Oh, Zoro! Le tira un power throw. ¡Dame la chela, Zoro! ¡Bien el NERD! ¡El buen NERD! ¡Oh! ¡Le explota un Lloyd en la cara! ¡No, no, no! Ya se está desesperando, Zoro. Pero estuvo bien volviendo alto, si no estaba muerto. Se comió la bola boliche. ¡Sí! Ahí sí está desesperado. Tiene un Sybil neutral. Ahí sí está desesperado. Pero bueno. Todo parece que Láser... Lo tuvo que matar rápido esa vida, porque si no nos íbamos a timeout. Y bueno. Buen doble NERD autoshield clásico de Láser. El Zoro busca bajar la plataforma. No puede. Se comió el Lloyd. Está dejando rebotar. Lash attack. Buen parry. Láser doble roll. Al mejor el tiro del pelado de la Zamp. Tiene un up-teal, cosa que nunca hace. Y el Fer. Tiene que buscar chichearlo ahora. Tiene que buscar chichearlo ahora a Zoro, pero no. ¡Dale! 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 ¡Soro! Le planta al árbol. Atención. Le pega con el hacha. No, sale con el Fer muy bien. Busca al Bunker que no. Eso quiere que lo mataba. La bola de boliche en esta plataforma. ¡Uey! ¡Tas oro! Tiene que tener cuidado. ¡Sorocidio! Bueno, Láser está acumulando un porcentaje. Lo va a matar acá. Lo va a matar acá. Planta un árbol. Lo va a cortar. ¡Lo va a cortar! ¡Y lo corta! Después le mete un árbol en la jeta. Y Láser se pone 2-0. Lo rebota, güey. Y lo paquetea. Es la gracia, boludo. ¿Se fijan que se mueve la bolicha? Sí. Sí, obvio. No le dan ni pedo. 2-0, Láser. Volvemos a lo que decía en el partido. Está mucho más peleado. Está peleado. Está peleado, está peleado. Yo pensé que iba a ser mucho más dominante Láser. El tema es que con Láser... Si, el partido para que está peleado en una... Te cuidas, bola de boliche, chao. Porque lo que pasa con Láser... Cuanto más tiempo pasa, más tensión. Si. Más te pones a hacer estupido. ¡Mando de Wolf! No, está, está. El bait de Láser. Vamos al match de nuevo. Yo le aposté una cerveza al S. La puté no. Le dije que le regale una cerveza al S si Láser le tiene una bola de boliche. Solo la rebota. Y la apoketea a Láser. Si tiene una doble bola de boliche Láser... Yo la creo, yo la creo. No, no es imposible. Te compro la guerra buena. Una patagonia. Va para ahí. No, prefiero tipo una Patricia Ailitro porque trae más. No, no. Ah, está. No, Patricia Ailitro. Mejor para mí. Mejor para mí. ¿Por qué le deja ir a Kalos por a Láser? Si, me parece que hizo... Muy mala decisión. Láser. ¡Ay! Láser en Kalos. Quiso parlear. Quiso parlear. ¡No! No vuelve. ¡Ay! Láser opta por el árbol. Le tiene piedad. La verdad que... Mala idea de Zoro. Eligiendo Kalos, me parece. Ya en una de estas... Esa plataforma le da lugar para matarlo. Le puede tener un smash... Off stage. No, Skull con snap. No, Skull le tira una gotita igual. Y no tiene bordecito para el lado de la boliche. La verdad. Mala decisión de Zoro. Zoro no está reflejando en el aire que es lo que le hace falta. Perfecto. Pero bueno, Láser tiene total control de este partido en el momento. Vamos a decir Zoro. Logra entrarle. Láser lo está campeando. Está campeando a un Wolf que puede apretar abajo. Joder. Es impresionante. Ese es el problema del Villager. Lo complicado de jugarle. Sobre todo Láser. Te va... ¡Dale! Casi, casi... Casi, casi pasa. Están ahí. Están ahí. Ojo, Láser la te que... Sí, obvio, obvio. Pero es lo que quiere Láser. Justamente. Mola algo. Luce que no. Neutral. El Power Major se está poniendo en el partido. Es ahí, es ahí, es ahí. Le mete un Láser. Busca el Backer. Bastante Grille, me parece. El Nabo que no. Busca el Zavis que no sale. Baja. Triunfer. El Backer. El Backer. El Backer. El Backer. Zoro. Está complicado, pero bueno. Así nomás. Un Backer on stage. Le está parreando la... Le cortó el salto. Viene el Zoro. Viene el Zoro. Viene el Zoro. Pero no refleja, papá. Reflejá. Para algo lo tenés. Dejá usar el P. Está tirando todas las cosas. Algo la boliche. No lo hay. No le mete. El Nerv. Busca el Per. Por favor, no pierdas Zoro. Busca el Shield Drake. Un buen setup de Láser. Ese Shield está... Ese Shield está a punto de morirse. Le mete el Per. Dale Zoro. Rebota. Vuelta. Guerra a las dos. Pre-call. Pre-call drop perfectamente. Buen elite. Buen elite. Buen agarrillo. Muy bien Láser que estuvo como un minuto peleando contra Zoro sin que lo tocara también. Es el extremo de jugar la Láser. Exactamente. Pero bueno. Tiene la leña. Le tiene la maderita. Buen Nerv. Busca el Zav. Le mete muchas piñas. No se zafa. ¡Muchas piñas! No hace DI. Zoro no hace DI. Zoro no hace DI. Lo vimos contra Pulga en el UFC que se comió el PK Fighter y no hizo DI. No hizo DI. Es lo que te pasa. Si no sabes hacer DI te morís. Pero bueno. Pro tip para los que nos están viendo. Hagan DI o mueran. Hoy hay Grand Finals. Hoy hay Grand Finals. Hoy hay Grand Finals. Hoy hay Grand Finals. El todo se liquida hoy. Tom Pocho va a estar todo streameado. Todos los buenos quarters. En simultáneo se están jugando los partidos lusas armados. Bien, 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 bien. Bien Zoro. Es muy buena la de Zoro que se zafó la hace poquito. Le pega un Lloyd al árbol. Si, cualquiera. Le tira Lloyd. Pasito atrás Lloyd. Bien ahí. Pero mantenelo gritado que te hace perro, boludazo. Al Zoro que le gusta retirar allá adentro, mejor al tío Bucho. La diferencia es que no tira downpits. A ver si es la señalza del tío. Le hacen silencias del tío. Le rebota el Lloyd. ¿Ves? ¿Ves eso? Ahora Zoro con la ventaja. Se dio cuenta, se dio cuenta. A ver si le 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 dio cuenta. A ver si Zoro va a buscar offstage. ¡Bien, buenas potos! A ver si Zoro va a buscar offstage. ¡Ve botales, boludo! Ahora, buen nerf que nunca falla. ¡Le va a salvar! ¡Le da esta meta! Y le ha clipeado. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Llega clipeado. Estaba esperando a que Zoro suelte. ¿Qué viene Zoro? ¿Cómo sube? De forma bien repita. Siempre le cubre el roll. ¡Ay! No tiene salto, no tiene salto. ¡Uhhh! ¡Llega por arriba, llega por arriba! Se suma el 55% ya. ¡Ah! Busca a Saiby ¡Panichea! No panichea Erra el pal en Zoro Le puede costar el centro Tira el LOD a ver LASER que hace Está bien, 180% para Zoro Saiby que no, el Uptil que no El Uptil que no Se lo está consiguiendo matar Ponte el rampa viejo, dale Rebotá, rebotá Zoro Le quiso hacer el jueguito Le explota todo Tiene un stock Le explotó todo Hay que tener que cuidar con ese árbol 31% Ahora solo es fuego o más No, no, la plataforma LASER le está haciendo muy bueno Era Backstroke Cuidado, buen dash attack LASER complicado Buen air dodge Casi lo mata A ver si se regala lo Situación de Edgeguard Se cagó Zoro Bien parreado, no lo agarra LASER corre, necesita espacio Zoro está muy arriba de él Busca al first, busca ponerse en agresivo LASER quedan dos minutos de reloj Quedan dos minutitos Está cerca el partido Cualquier golpe de golf Cualquier golpe de golf lo liquida LASER sigue en la ofensiva Porque por timeout pierde en este momento Cualquier golpe Cualquier golpe lo mata Cualquier golpe de golf Y el FART ¡LASER! 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 Zoro contra LASER ¡POR TWENTY! ¡POR TWENTY! 4-20 ¿Qué? Hizo 4-20 ¿Lo limpiaste? ¡Limpiaste eso! Hizo 4-20 de daño ¿Cómo se nota que no puede probar un Sartán seguido? Sí, ya sé. Whiskey Trainer hace pila de 420 también. Bueno, estamos mirando el match. Game 3, digo, Game 4. Solo se pone el marcador. Van a Yoshi's Story. ¿Qué un carajo te queda esta pantalla? Saludan. Tira una maceta. Bo, a mí me encanta Yoshi's Story por la canción Yoshi's Tale. Que es la mejor canción. La canción de Razer. Es la mejor canción después de Megalovania. Me fue canciones de Gran Finale. Bo, Megalovania. Gran Finale. O ataque de Fire Emblem. Las que hacen de Fire Emblem, unironically, sí son las mejores. Pero Megalovania es demasiado menos. Mantiene el stage control. Bien parejos los dos. Ay, se regala. Ay, le robo, lo spiceo mal. Me da bola de boliche. Backthrow. Uy, reverse. Nooo. Quería volver al borde pero calculó match. Mi reverse. Bueno, el clásico. Abbie de Wolf. Que te mando miento. Y se suicida. El zorocillo, no? Opa. No se mata, no se mata. Tiene un globo solo. Ay, está. El pit no mato de pedo. Y a ver qué pasa. Nooo. Bien. Buen bait de solo. Bien paticheado. Un oro. Muy loco solo, boludo. Láser tiene que dejar de volver así. Si, no entiendo por qué está haciendo eso. El partido está parejo. Los dos con 10% con cero, con cero. Bien. Se lo robó, papá. Buen buen tesoro. Se puso grigo. Se backer nunca a quedar. Shouts, 47%. Láser se le está empezando a complicar. Está nervioso Láser. Si, está nervioso. Para vos, traeme un SME para castear. No, al revés. Al revés. No quiero los gritos de... Que no haya Peri. No quiero los gritos de Lucho. Nooo. ¿Quién comió la galletita arriba de la torta que estaba en la ladera? ¡Carajo! Yo no. ¿Le fue a tracutora? No. Bueno, se comieron las galletitas de la torta. ¿Las? ¿Las galletitas? Salado. Salado. Se comió la galleta. Yo estaba... Yo estaba off tape. Off tape. Si. Y salió del árbol. Buen parry de solo. Me parece que... Para mí no pegaba, pero bueno. Ahí metrallando. Lejos. Tira la bola. Maceta. Bola de boliche. No, no, no. Lo va a buscar. Lo va a buscar. Lo va a buscar. Me parece muy bien Zoro volviendo. Zoro están ganando. Zoro están ganando. Zoro están ganando. Zoro parece que está haciendo Zoro es clave porque está haciendo que no se coma el boliche. ¡Ay! No lo puedo grabar. Esto va a hacer daño. Mucho daño. Igual la boliche ahí arriba. La tira ahí arriba. No, no, no. No está buscando la bola de boliche. Está buscando perseguirlo más. ¿Sabes que Zoro no está volviendo bajo? Si, exactamente. Entonces no está tirando la bola de boliche. No está tirando la bola de boliche. No, rebota. Rebota. Pega. Soltó el boliche antes. Soltó el boliche antes. Clásicos. Pot of Dawn smash del Zoro. Habíamos visto pocos. Aptil. 142% para Zoro. Uuuu. El Laser. Bien piteado. Bien piteado. Bien piteado. Ay no. No, Laser. No, Zoro. ¿Cuál es peor? Me gustó la idea de... Ay, Zoro roll. No, Zoro roll. Me gustó la idea de Zoro de salir a buscarlo con el Doid para cagarle el timing del Laser. Pero ahí tiene que reflejarlo. Si, exactamente. Lo reflejaba. Lo reflejaba y lo mataba. Lo reflejaba y lo mataba. Fuera. Con el Doid. Hubiera sido muy divertido. Si, si. Es lo que tiene que estar haciendo. Pero bueno. Ahora Laser tomando el control. Busca agarrar pero no. Pero bueno. Hay que tener cuidado. Es Wolf. No hay que olvidarse de eso. Con cualquier golpe. Puede ser un Spot of Dawn smash. Un buen nerd. Le tira una maceta. El Aptil no se si mata. Pero lo va a dejar complicado. Solo roll que no era necesario. Otro solo roll. Ahí. Y el Spot of Dawn smash. Se va creepyadito. La especialidad de Zoro. Bien veinteado. Bien veinteado. Bueno. 75%. Es posible. No la poquetea el Laser. No uso el pocket nunca. Solamente esa bola de Mewtwo. Al principio. Es posible esto. Es posible. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Zoro está rebotando. Se come el Nago. Se come el Per. La bola de Boliche. No la rebotó. Y el Noi. El gran kill de Laser. Se lleva el set. Gana 3-1. No la rebotó. Se la rebotaba se moría. Se la rebotaba se moría. Se la rebotaba se moría. Pero yo ganaba la apuesta. Es jugada esto boludo. Se va clipiadito. Qué juego de mierda. Laser se mete en winner semis. Va a ir contra Mitsu más tarde. Cómo sacó el BSP el puto de Zoro. De Laser dice nada. Perdón. Todo cogido. La mufa. Tomás. Es un gol. Te quedo. La medalla es el segundo puesto. No, no, no. No me mufa. No me mufa. No me mufa. Yo estoy en carrera. Estoy en carrera todavía. Bueno, off stream. ¿Quién está jugando? Está jugando... Juego encima.